¿Qué es la alianza? Así que al usar esa palabra el gobernador pues está reconociendo que se tiene que ver hacia afuera, tiene que sopesarse a través del sentimiento público y no nada más en las oficinas encerrados en los partidos políticos. Y hay unos adelantados ahí que andan de yo-yo y andan brincando y enseñando el dedito de apasionados ahí y andan empujando gente. Pues al rato esos a lo mejor empujan a sus estructuras partidistas y las logran consolidar en torno a ellos, pero la gente nunca les hizo caso. Y entonces tenemos elecciones sin asistencia a votar porque no se da el entusiasmo en la calle. Entonces pues hay que tener cuidado con los adelantados esos que se creen, que traen todas las capacidades cuando esas capacidades son reconocidas por el pueblo, por la ciudadanía. No porque tanto andas empujando y andas queriendo señalar que tú eres el bueno. Es más, yo estaba a punto de pedir un punto de acuerdo para exhortar al Congreso del Estado de Baja California que se tuviese de andar inventando asuntos de diputados y regidores. Ya no nos la acabamos con tanto burócrata. ¿Cuántos más están sufriendo? Pues ellos estaban pidiendo creo que cuatro diputados más a nivel estatal y dos regidores más por ayuntamiento. Pues están casi todos quebrados los ayuntamientos. ¿Casi? Entonces no sé qué lógica. Al contrario, hay que ver cómo disminuimos distritos y regidores. Porque la verdad son un peso y deberíamos concentrarnos más en la efectividad.